Buenas y bienvenidos a esta aventura que está siendo ver One Piece desde el principio. Bueno, yo ya me había mucho tiempo sin poder ponerme con One Piece. Después de Pun Hazzard yo necesitaba un descanso. Me vi sin que no en que oyen, que tenéis los vídeos en el canal y demás. Y ya por fin me he terminado de ver Dressrosa, que es larguísima la hostia. Bueno, vamos por partes. Primeras impresiones. Me ha gustado, me ha gustado bastante este arco. Porque, bueno, pasa en Españita y eso siempre... O está recreado en Españita. Y eso siempre queda que, bueno, gusta mi pijama de Sinchan. Un like por mi pijama de Sinchan. El caso es que este arco me mola porque pasa en España. Y creo que pasan cosas que aportan mucho a la dinámica de One Piece. O sea, quiero decir, a partir de la segunda mitad se convierte todo en clásico One Piece. En plan de, Dressrosa, te voy a reventar el culo. Pero lo que va antes me mola porque el background que te dan, que sí que es el mismo que en muchos otros casos. Pero el background este, Luffy peleando con rollos gladiadores por la fruta de Ace. Luego que se peleen por a ver quién consigue mejor la fruta y demás. No sé, la sorpresa de Sabo. Me parece que es un arco que está muy, muy guay. Porque el problema que le veo es, creo que ese podía, o sea, es el problema que le sigo viendo a todos los arcos de One Piece. Y mira que yo de verdad me encanta One Piece. Pero desde que están en el nuevo mundo los arcos son, para mi gusto, innecesariamente largos. O sea, creo que se podían acortar y contar la historia muchísimo mejor. Por cierto, este vídeo no sé cuándo se estará subido. Creo que para, no sé. Pero si es en abril, seguramente mis apuestas, y lo he dicho en otros vídeos, pero mis apuestas es que ya por fin en abril tendremos noticias de un trailer o un teaser de One Piece Live Action. ¿Por qué? Porque justamente a finales de este mes se están dando muchas cosas. En plan, se estrena el Blu-ray de One Piece Film Red, el tomo este recopilatorio de tres en uno que van a ir sacando. Y me parece que se va a dar la noticia en abril. O va a pasar algo con One Piece relacionado con eso. Pero bueno, volvemos a Dressrosa. Cosas que me han gustado mucho. Don Flamingo. Don Flamingo, lo digo ya desde aquí, me parece el mejor villano que puede tener One Piece. Me parece el mejor villano de todas las sagas que hemos visto, pero sin duda. Me parece un villano que da mucho miedo, que tiene un poder que es una mierda, pero que lo sabe utilizar el cabrón de una forma increíble. Me parece de verdad un villanaco. Entonces, en general, Dressrosa. Me ha gustado. Podía haber sido muchísimo más corto. Yo lo voy a pedir de aquí, por favor. Como si yo me escuchase, ¿sabes? O si los de los que lo animé me escuchasen. Pero me gustaría que hubiese sido más corto. Y yo aún así lo he visto con una versión recortada. O sea, no quiero imaginar los que tuvieron que verlo en directo y tal. Y no sé, creo que en el manga es un arco que para mí me gusta también de los mejores. Y aquí pues nos encontramos con que, bueno, con cositas. El caso. Vamos a lo interesante y a ver que creo que os puede molar y demás. ¿Dónde pondría yo este fucking arco? A ver que lo ponga aquí. Let's. Aquí. ¿Dónde pondría yo este arco? El dragón grande. Y me pongo chico yo. Aquí. Yo aquí siempre, como siempre, improvisando todo lo que puedo improvisar en directo porque me gusta a mí esto. ¿Dónde pondría yo este arco? A ver. Dress rosa. A mí me gusta ya es buenazo. Me gusta mucho más que Tiller Bar. Me gusta más que Porgerra. Incluso más que Aslone Park. Y archipiélago Sabody. Yo diría que incluso mejor que Alabasta. Creo que me gusta mucho, ¿eh? O sea, es que también tened en cuenta que yo le voy a poner Obate como los huevos, ¿eh? Para mí me gusta de lo mejor es el arco de One Piece. El problema. El problema es el problema. El problema es que el arco a veces es insufriblemente largo y está adaptado de una forma que se podría haber adaptado mucho mejor. Pero el arco es un arcazo, tío. Y tiene más cosas buenas que malas. Además, el tema de los muñequitos, todas las tramas que se diluyen, que se mezclan, creo que hacen una cosa muy inteligente. Que es quitar, entre comillas, a Anakamas de medio de la historia que realmente luego utilizaremos más adelante para poder jugar y centrarnos en otros. Me parece muy inteligente. Me parece que la trama de Usup y Robin y Franky por esa parte es mucho más divertida. No sé, me parece que es guay. No sé, me gusta mucho este arco. Así que lo vamos a dejar así. Creo que empezamos con... Que ya me queda Zou. O... Y Wallhole Kike. Y después ya Wano. Pero bueno, vamos a ver Zou. Si quieres que cortito, en comparación con estos. A ver cuánto me dura. Vamos a ver qué tal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que le dejes a like, que lo comentes, que... Cuentes tus impresiones de si te gusta este arco, si no estás de acuerdo conmigo. Y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por apoyar este canal. Y un besito. Chao, chao, pescao.